La filmación, muy bien, recuerden, cuando les diga adelante es con todo el cuerpo, bien, sin importar la dirección. Ahí, ahí puede bien, lo único que ponga los pies hacia el frente. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Alto! ¡Vamos! ¡Alto! ¡Alto! ¡Qué grito! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Cuenta de agarrarte, Norma! ¡Adelante! ¡A todos vos! ¡Llema adelante! ¡Llema adelante! ¡Adelante! ¡Alto! 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 ¡Adelante! ¡Alto! 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 Jajaja Adelante 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 Que rico Mira Adelante 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 Acá estamos bien, acá estamos bien Qué rico Ábranse, ábranse Tienes de más al fondo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Se cae el reloj 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 Vamos a entrar No me muero Hay un pedron ahí Se cae el reloj Se cae el reloj ¡Bien! ¡Adelante, adelante, adelante! ¡Adelante! ¡Adelante, adelante! ¡Oh, de verdad! ¡Mira con el otro! ¡Adelante, adelante! ¡Adelante, adelante, adelante! ¡Adelante, adelante! ¡Adelante, adelante! ¡Adelante, adelante! ¡Suscríbete al canal! ¡Adelante! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!